Hace unos días Naciones Unidas reveló que la humanidad alcanzó un hito, somos 8 mil millones de personas. El crecimiento de población es uno de los principales retos para las próximas generaciones. Por eso quisimos trasladar las inquietudes que esa cifra suscita a la realidad colombiana, y ese será nuestro tema del informe especial. Más allá de los datos poblacionales del DANE, ¿por qué en algunas ciudades parecemos muchos y en otras regiones muy pocos, Mateo? En los próximos minutos veremos. Medimos la percepción que existe sobre cuántos somos. ¿La gente siente que somos muchos o pocos? Estamos desbordados porque algunas playas o riberas en el país parece que no tuvieran más espacio. Y todo esto en medio de una paradoja. Encontramos un pueblo donde, atención a este dato, no nació nadie. Iniciamos. Bien, Colombia, por razones históricas, se pobló en torno al sistema de cordilleras. En algunas ciudades, mucha gente. Pero, en contraste, grandes extensiones de las regiones colombianas están inhabitadas. Intentamos averiguar por qué pasa eso y también cuál es la percepción de la gente. Si se ha sentido solo alguna vez en Colombia, debería experimentar una estación de transporte a las seis de la tarde, una playa en temporada alta o buscar un lugar para ver a su artista favorito. Todo se acumula acá en la capital, mientras que en las provincias o en los pequeños pueblos no hay casi habitantes. Evidentemente, en la ciudad cada vez más se ve saturada de gente, de personas, los otros comerciales, las vías. En las cuatro principales ciudades del país se concentran cerca de 15 millones de personas. Su crecimiento no es paralelo a las necesidades de quienes llegan a este mundo. Tiene que ver con la capacidad que tenemos nosotros mismos como humanos de abastecernos de recursos de la naturaleza, ¿no? Hay como, a veces hay pocos lugares donde la persona se pueda sentir segura, donde se puedan sentir tranquilas. En esos espacios se puede ver como una multitud grande de personas y eso puede generar la sensación de sobrepoblación. Si no tuviéramos más espacio, pediríamos más. Tenemos lo que tenemos. A países como Francia le costó más de dos siglos doblar su número de habitantes. A Colombia, menos de 40 en los últimos años. Muchas niñas son mamás muy jóvenes. Son adolescentes y ellas son mamás y a veces falta de educación. Crecer desbordadamente tiene que ver con proveer servicios básicos. De asistencia social o de infraestructura. Hermano, regular que no hagamos tanto chino, hermano. Ya uno o dos nomás, hermano. El gobierno tiene que ponerse las pilas. Hay mucha gente en la ciudad. Bueno, incluso también la gente que viene de otras ciudades y que se quedan viviendo por acá. Gente en la calle, imagínense. También venezolanos que vinieron a Barranquilla, que son más cercanos ahí a Maracaibo y todas esas cosas. Sin contar factores como el sistema pensional, los subsidios o el desempleo. No hay trabajo suficiente para tantas personas. Entonces se empieza a ver más inseguridad, más robos, más delincuencia. Si bien los números hablan de un crecimiento por debajo de los índices, la percepción es distinta. Para el segundo trimestre, 2022 al 21, los nacimientos cayeron de 149.054 a 141.288. Pero es que no está la infraestructura para tanta población, es el problema. En el tema de vías que no tenemos, Barranquilla ha crecido en todo menos en vías. Es la ciudad que menos vías creo que ha tenido en desarrollo. Basta entender que la densidad de población, el número de habitantes por kilómetro cuadrado, era de 26 en los años 80 y hoy llega a 45. Espacio hay suficiente, pero la mayoría en Colombia coincide en los mismos sitios.